¿Quieres inscribirte a Cursos en Línea, Modelo para Armar y obtener el certificado gratuito? Sigue estos pasos. Dirígete a la página mooc.unam.mx, baja este espacio y haz clic en Me registro con mi correo UNAM. Ingresa tu nombre, correo UNAM y contraseña que quieras tener. Coursera te enviará un correo de confirmación. Ve a tu correo y haz clic en Confirma la dirección de mi correo electrónico. Regresa a mooc.unam.mx y ahora haz clic en Inicio sesión. Ingresa con los datos que registraste. ¡Perfecto! Ya estás en Cursera para la UNAM. En el buscador escribe Modelo para Armar y anótate. ¡Listo! Ya estás inscrito. ¡Disfruta del curso!